Te vi y todo cambió No pude negarme a tu mirada Será de Dios Que no te pueda olvidar más Será de Dios Que sea tuya hasta el final Será que al fin Mi corazón se despertó Será de Dios Será mejor Ya no te alejes No digas adiós Mírame así Que en ese brillo Pueda ver toda la fuerza De tu amor De tu amor Que entre tus besos Llegues a la primavera Será de Dios Que no te pueda olvidar más Será de Dios Será de Dios Que sea tuya hasta el final Será que al fin Tu corazón se despertó Será de Dios Será mejor Ya no te alejes No digas adiós No sé si pueda perdonar No sé si pueda perdonar Para perderte una vez más Para perderte una vez más Ya no te alejes No digas adiós Será de Dios Será de Dios Ya no te alejes No digas adiós Será de Dios No digas adiós No digas adiós No digas adiós